Están bienvenidos al canal, los saludos a su amigo Steyer en este nuevo video Y en esta ocasión, bueno en este nuevo video que no me salen las palabras Y en esta ocasión regresamos a DLS, vámonos por nuestro siguiente partido chicos Partido número 11 en DLS, en carrera, así que vamos a entrar ya sin más preámbulo Vámonos a la carrera a ver si entra esto, gracias Ahora sí, entró y vean, esto es lo que tenemos Bueno, vamos en primerísimo lugar, vamos a jugar contra el segundo lugar Que es Familicao, donde lo dejamos en el video anterior 1217 creo que no me alcanza para mejorar el estadio Así que voy a tener que ir a conseguir más victorias Para poder conseguir 300 moneditas más Y ver si con esas 1500 podemos mejorar otra grada del estadio En promedio tiene mejor equipo que nosotros Así que pues espero que nos vaya bien Espero poder ganar este partido porque es el segundo lugar contra el que vamos a jugar Y si nos empatan o nos ganan En ganitas este partido, vamos con todo Tigritos Blancos Vámonos por el bicampeonato de torneo Bueno, sería campeonato porque el bicampeonato no podría ser O sea, habríamos ganado dos campeonatos de forma consecutiva Pero al no ser el mismo campeonato Porque el anterior fue, no me acuerdo como se llamaba la liga anterior Este, no podríamos ser bicampeones porque no estaríamos ganando el mismo torneo Pero bueno, ustedes me entienden, vamos por dos campeonatos seguidos Vámonos, vámonos, vámonos Uy, seríamos campeones de liga Seríamos campeones de liga otra vez Vámonos, vámonos, vámonos Solo, solo, solo contra el mundo Penal, eso era penal Fue dentro del área El otro todavía se tira Bueno, 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 bueno ¿Por qué promueven esos berrinches y esos dramas? A ver, vamos a intentar un tiro desde aquí No, bueno, le reventé la cara, el abdomen a alguno de los defensas La verdad que esa canción de Ricky Martin De Francia 98, creo que fue en Francia 98 donde se sacó esa canción Del mundial Fue la mejor canción que se ha hecho para un mundial La verdad Pues esa canción de Ricky Martin lo tenía todo Todo para ser canción del mundial Todo Y solamente le faltaba que el video fuera más futbolístico Pero de verdad que sí, sí, esa canción tenía todo La Copa de la Vida se llamaba esa canción Para los que la quieran escuchar Está increíble esa canción Incluso podrían ponerla de fondo Yo no la pongo porque así no me salta el copy Pero podrían poner esa canción de fondo Mientras juegan fútbol Y es increíble Bueno, 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 bueno Un, dos, tres, olé, 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 olé Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Olé, olé, olé La vida es pura emoción No, 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 no Gracias. Gracias. Descends to have a better look here. Referee very much in control of this game and he hasn't had to show a car. He's headed the ball forward, played infield. And the team swap possession again. Finds his teammate. Dangerous tackle there. They've won the ball back again. Good stay for the goalkeeper. And there's the shot. A goal on his debut. What a start. Well, let's take another look at that. The players have finished celebrating and we're back underway. That's good link up play. Good distribution. Both teams have had a good amount of possession. Confident pass. He steps up to steal the ball. Defender in possession. Well intercepted. Good ball. Great skill from this player. That's nicely played. He's read that one absolutely perfectly. That's good link up play. Great footwork there. Good distribution. Good distribution. Finds his teammate. It could be a chance here. Oh, he shoots. Oh, that was a real chance. Let's take another look at that. Headed on. Ooh. Quality defending there. Passed well. Well cut out. Passed inside. That's nicely. That's full time there. That's full time there. Well I think they've got the right man of the match. She put in more than a hundred percent. Real Madrid, chicos. Real Madrid. Real Madrid. Que en el torneo anterior, en la Challenge Cup anterior jugamos contra el Arsenal, jugamos contra el Liverpool y contra el Barcelona. Ahora vamos contra el Madrid, le ganamos a los tres anteriores, vamos contra el Madrid. Madrid es supuestamente el mejor equipo de este juego, así que bueno, 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 que si viene con todo, además con los jugadores cansados del partido anterior, eh. Así que vamos a ver un equipo cinco estrellas contra un equipo de dos estrellas que son los Tigres Blancos. Uy, 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 esto se pone, esto se pone sabroso. No más preámbulo, vámonos a ver este partidazo, vámonos a intentar ganarle en octavos de final, eh, ni siquiera en la final. En octavos de final podemos sacar a uno de los equipos más fuertes de este juego. Así que Global Challenge Cup, ahí te vamos, por esta sí podríamos buscar el bicampeonato. Pase a cuartos de final contra el Real Madrid. Bueno, 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 que se viene, chicos, que se viene. Estoy nerviosito, eh, porque estos ya traen un equipo bastante, bastante duro. Pero, árbitro, quítate que le estorbas a mi jugador, por Dios. Bien, 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 bien. Obviamente es la computadora y me imagino que baja la dificultad dependiendo del nivel del jugador. Pero aún así, que tengan un equipo muy fuerte, penalti, penalti, que tengan un equipo muy fuerte, quiere decir que sus disparos y todo van a ser mucho más precisos. Así que con mayor razón tengo que evitar que se acerquen a mi portería. Gol, vámonos, el primero, señor. El primero con un resorte horrible que se avienta a este Gordon. Vámonos, vámonos, vámonos. Otro, 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 vámonos por el otro, vámonos por el otro, otro gol, otro gol. Venga, bueno, 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 casi, casi. Que si no lo hubiera pegado tan duro el jugador, agarramos el balón y la anotamos, eh. Bueno, al menos eso creo, porque ya ven que mis jugadores de repente son medio tontos Y fallan disparos Que ya deberían de estar dentro de la portería Desde que la agarran Vámonos, 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 vámonos Para arriba, para arriba Despeja, no, despejala Que estoy diciendo que no pueden estar así No, 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 no Uf, 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 qué cerca, qué cerca Eso es a lo que me refiero, chicos Que es más fácil que nos burlen a nuestros jugadores Viene cross Pues te la crossamos Vamos, para arriba, para arriba Que no hemos recibido gol, chicos No hemos recibido gol Así que no quiero No quiero que el Madrid sea el primero Aparte, este equipo no, no es de Es muy de mi agrado en la vida real Así que no, no, no pueden, no pueden anotarnos Uy, uy, ole Y ole, y ole No, 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 no Vaya, vaya, vaya Bien, 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 bien Disparo Para arriba ¿Qué? No puede ser Es que también Ese es un problema O sea, como son de mayor nivel Su portero obviamente tiene mejores reflejos Mejores salidas Y bueno, bueno Va a costar más trabajo anotarle Que a otros equipos Cuidado, cuidado Todos para atrás 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 Y esperen, esperen Espérenlo Espérenlo Todos para atrás Todos para atrás Todos para atrás Vamos Gordon Vamos Gordon Vamos Gordon Sí, sí, sí Despejala No quiero sorpresas aquí Bueno, y se las entras Y se las entras Gordon Se las entras ¿Con quién estás jugando? ¿Con nosotros o con ellos? Por Dios Bueno, 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 bueno Quítasela No, no Pa' fuera Sí, 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 sí Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera No me gustaría ganar este partido por un penal No, 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 no Agarra un portero Uy, que el portero se tarda muchísimo en salir Vean la diferencia de los porteros O sea, el otro Casi, casi te la quita del pie Y el mío se tarda un día en salir Bueno, pues Por un penal Estamos ganando, chicos Cosa que no me agrada nada No me gusta ganar por penales Crochiata se va Vamos a cambiar a mi medio izquierdo No tengo medio izquierdo Vamos a cambiar de posición a Coco Y aquí a Urbansky Vamos a meter a Urbansky Lennon juega muy bien Pero necesito que Que ya cambie De hecho, necesito a mi defensa estrella Y necesito El portero no lo cambio El portero no lo cambio Porque tiene menos el otro portero Veamos, 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 veamos Verdon, delantero central Kane Es que Kane tiene muy buena velocidad Muy buena velocidad Pues vamos a cambiar a Messias por Por Lennon Que ya está cansado No me puedo arriesgar A que A que nos ganen El centro y la defensa Vamos, vamos Vean, es que esos pelotazos Son los peligrosos Para nosotros Esos pelotazos Son los que nos pueden Dar la vuelta al partido Y además no hemos anotado Entonces realmente El partido va a ser 0-0 O sea, por un penal No quiero que Que gane mi equipo Por un penal Vamos por acá Uy Vámonos, vámonos, vámonos Kane, Kane, Kane Todo tuyo, todo tuyo Ole, ole Bien, bien, bien El gambeteo El gambeteo y se la quitan Venga, 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 venga Kane, recupérala 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 Es que Kane tiene muy buena velocidad Y buena técnica Pero el problema es que Fallan mucho los disparos Me falla mucho al disparar Vámonos, hasta arriba No hay nadie Qué bien Qué bien No hay nadie acá arriba No hay nadie acá arriba Vamos Por favor, por favor Lumber, haz algo Bien, 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 bien Vámonos con Kane Kane, aguántala Aguántala, aguántala Lumber, Lumber Lumber, tuya Tuya, tuya No, no, por Dios Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Corre, corre, corre Disparó No, no llega Venga, venga El defensa Venga, venga Venga la defensa Venga la defensa Sí, sí, sí Se puede Sí, se puede Bien quitado Muy bien Muy bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Por favor Por favor Bien, a Lumber 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 Métala ahí El pase Venga Kane Venga Kane Venga Kane Por Dios Kane Venga, venga, venga No, por Dios Pero no la meten Pero no la meten Por favor Por favor No me lo creo Uf 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 Pensé que me lo hacían Pensé que me lo hacían Uy, 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 uy Cuidado, cuidadito Que cualquier cosita por aquí Uf Todavía no estamos al nivel De estos equipos A pesar de todo, todavía no estamos al nivel Porque necesito mejorar a todos los jugadores Para poder ganar por goles, no por penal Es lo que les digo, por penal Si lo fallas es porque, de verdad De verdad no quieres ganar el partido Pero ganar por un penal No me deja muy satisfecho, la verdad No me deja muy satisfecho Tuvimos buen rendimiento contra un equipo de 5 estrellas Pero me hubiera gustado al menos Ganar un, bueno, meter un gol Al menos Bueno chicos, pues seamos objetivos Le ganamos al Madrid 1-0 Le ganamos a uno de los mejores equipos De esta división Ahora el siguiente partido es el Liverpool Queda todavía Arsenal, Everton, Manchester, Angers Barcelona, Manchester City y Manchester United O sea, se vienen partidos bastante buenos Bastante buenos Angers le ganó 3-0 al Sand 18 Sand 18 Que nunca me sale Sand 18 Y este, y bueno pues vamos a ver que sigue ahorita Puede ser que se acabe aquí el video chicos O si tenemos de la globa, de la copa de bronce Pues tenemos que ir a la copa de bronce Así que vamos a ver que partido tenemos División amateur Ok chicos, pues vamos contra 20 en la división amateur Creo que contra 20 jugamos ya anteriormente No sé Creo que ya le habíamos ganado a 20, ¿no? O sea, según yo ya habíamos jugado contra 20 No sé qué pasa aquí Pero bueno chicos, vamos a ver rápidamente el club Vamos a ver si podemos mejorar el estadio Para que nos siga dando más moneditas Venimos de este lado Plip, 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 plip Y ponemos por acá esto Uy, me faltan 50 monedas 50 monedas chicos 50 moneditas nos faltan 50 moneducas A ver No, 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 no Con gemas No Promociones, no Paquetes, tampoco Que nos faltan 50 monedas chicos 50 monedas para ganar este helado del estadio Y subir de 25 a 31 O sea, son 6 monedas más por partido Bueno, 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 bueno 1450 Bueno, pues las conseguiré fuera de cámara chicos Nada más voy a poner a cargar el celular Para poder jugar unos partidos en línea Y ya conseguiré esas moneditas fuera de cámara Y en el siguiente video Pues ya verán el estadio mejorado ¿Vale? Así que chicos Por aquí dejamos este video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido muchísimo Porque a mí me encanta estar haciendo este tipo de videos Para todos ustedes Y de verdad Les agradezco muchísimo Todo, todo su apoyo Les mando un gran abrazo de Tigre Blanco Y nos vemos en el siguiente video Cuídense Bye, bye